Explícame, explícame Que se te peca terrorista Explícame, explícame Porque las bombas traen sobre el tesoro Porque murieron, sois de tus hermanos Explícame, explícame El odio es entre odio Y la injusticia se torna en respuesta El círculo se invierna y la vida Me importa una mierda Y el círculo se invierna y da vueltas y vueltas Y nunca termina La pesadilla se hace rumbida y se olvida Que bajo la ruida ¡Ay, seres humanos! ¡Ay, seres humanos! ¡Ay, seres humanos! Solo tengo diez años y no entiendo nada Porque una vida vale más que otra Me importa el dinero, me hace ser el malo, ser el bueno Porque no puedo ir en mi hogar Si te voy a morir cualquier día Explícame, explícame Y ahora el interior El odio se hace más fuerte Y empiezo a sentir un desprecio absoluto Para la vida Y me convertiré en un cabrón Sin tu pata fundida Que estallara tu rabia y su vida En un mercado abarrotado En un mercado abarrotado En un mercado abarrotado El odio Exentra odio Y la injusticia Se torna en respuesta El círculo se cierra y la vida No importa una mierda Y el círculo se cierra y da vueltas y vueltas Y nunca termina La pesadilla se hace rutina y se olvida Que va por la ruina ¡Hay seres humanos! ¡Hay seres humanos! ¡Hay seres humanos! ¡Hay seres humanos!